De la mano con la tecnología, con el fin de que las personas interesadas en leer algún libro o que lo requieran para algún trabajo en específico, puedan saber si existe o no la Biblioteca Pública Humberto Gamboa Alvarado en Pérez Celedón. Es que se está trabajando en un proyecto de automatizar todo. Por el momento, este centro en San Isidro del General se mantiene cerrado por la pandemia, por lo que aprovechando esto, se está haciendo una amplia labor con el fin de que la población muy pronto tenga acceso virtual. Para el trabajo que estamos haciendo, como Dios todo lo hace, nos ha funcionado para preparar la biblioteca para lo que viene. Entonces, estamos preparando la biblioteca para que cuando el usuario vuelva encuentre una biblioteca un poco renovada y automatizada. Entonces, al automatizar todos estos libros, servicios y recursos, las personas van a poder encontrar desde la virtualidad lo que hay aquí en la biblioteca. Entonces, esas son cosas que tal vez, esto de la pandemia que está cerrada, nos ayuda para poder mejorar los servicios para esos usuarios. Son alrededor de 6.000 libros que se tienen y que se están incluyendo en la base de datos del Sistema Nacional de Bibliotecas. Una vez ingresado en el sistema, el usuario podrá encontrar en el catálogo para saber cuáles tienen a disposición en esa biblioteca generaleña. Si tenemos muchos libros, como pueden ver, ¿verdad? Lo cual es una bendición porque tenemos libros nuevos y tenemos libros que son viejitos, pero de gran valor para toda la población. Estos libros tienen que ser ingresados a una base de datos del Sistema Nacional de Bibliotecas, que es el ente que nos da esta facilidad, en donde la persona pueda ingresar al Sistema Nacional de Bibliotecas, buscar en el catálogo la Biblioteca Pérez Ceredón y allí pueda desplegar todos los recursos bibliográficos que tenemos para ofrecerle. Entonces, puede ver que tenemos el libro de San Isidro, ¿verdad? Este trabajo comenzó hace varios meses y se espera que en uno o dos más estén la mayoría incluidos. Algunos, como les digo, ya están incorporados. Otros, como ya estaban en ese sistema viejo, hay que hacerles un traslado. Entonces, también, ¿verdad? Lleva su ratito. Lo importante es que todos los libros queden en el sistema para que el usuario pueda ver todo lo que tenemos en la biblioteca. ¿Cuándo esperan que esté ya todo incorporado al sistema? Bueno, Dios primero que en un par de meses podamos contar con este recurso. Ahora, este trabajo nunca se termina porque confiamos en que siempre estemos recibiendo libros nuevos, que podamos estar ofreciendo innovación al usuario y por eso es un sistema que siempre va a estar ahí, y siempre vamos a estar trabajando en eso, pero ahorita como de golpe sí es como más fuerte, por lo menos un par de meses para poder tener listo. Porque además de eso, como dijimos inicialmente, estamos con otros servicios para el usuario también, que no descuidamos lo que es el servicio personalizado, aunque sea por medios sincrónicos y asincrónicos para el usuario. En cuanto a la atención de los usuarios, por estar cerrado están atendiendo consultas por medio de correos electrónicos a biblioteca arroba mpz.go.cr, también puede escribir a bpperezceledón arroba sinavi.go.cr, o bien llamando al número telefónico 2220-6751. Estamos trabajando de manera, recibiendo consultas por correo electrónico, muchísimos estudiantes llaman y dicen, bueno, tengo, estoy haciendo trabajo de investigación, ocupo ayudas que me ayudan a conseguir información en bases de datos. Entonces les ayudamos con bases de datos libres para que ellos puedan descargar información, les mandamos los links. Otros me llaman y me dicen, ocupo ayudas con las normas APA, porque no las desconozco, no sé cómo funcionan, entonces la biblioteca apoya muchísimo con lo que son las normas APA, para que toda la población pueda hacer sus investigaciones y de la forma correcta sus referencias biográficas, sus biografías. Asimismo, con el fin de compartir diferentes actividades, es que se habilitó la página en Facebook Biblioteca Pública Humberto Gamboa Alvarado. Que esta página nos ha funcionado porque estamos dando actividades, tanto por Facebook Live, verdad, que cuentacuentos, que entrevistas con autores, hemos tenido algunos autores del Cantón, lo cual es una bendición, un privilegio más bien poder tenerlos, que son autores muy, muy especiales y reconocidos hasta internacionalmente y son de Pérez de León. Entonces has venido aquí a dar apoyo a la biblioteca. También, además de entrevistas, además de cuentos, tenemos muchísimos cursos. Por ejemplo, están los cursos del CESI, que son de los Centros de Comunidad Inteligente, del MISIP, que damos muchísimos de esos cursos, eso se encarga el Departamento de Gestión Cultural. Y también tenemos cursos propios de la biblioteca, como para niños, para jóvenes, para adultos mayores, por ejemplo, ayer tuvimos uno de Huellas de Oro, adultos mayores, que son propios del SINAVI. Tenemos también para jóvenes y, por ejemplo, ahorita tenemos abierto la matrícula para unos cursos de teatro. Además, el Facebook se utiliza también para brindar información. Por ejemplo, ahorita tenemos donación para padres de familia y docentes que requieren libros educativos de ciencias, mate, español, estudios sociales, inglés. En la Biblioteca Pública de Pérez Celedón esperan continuar trabajando para mejorar la atención a los usuarios y adaptarse a los nuevos cambios.